¿En qué puedo ayudarte, señor de la oscuridad? Quiero encontrar una cita. Tiene disponible el viernes 13 de julio. No, no, quiero conocer a alguien. Entendido. Intentando contactar a un alien. ¡No entiendes! ¡Quiero salir con alguien! Quiento solo. Entendido. ¿Quieres llamar a Apolo? Demasiados ojos. Muy pocos ojos. No quiero tentáculos. ¿Papá? ¡Babies! El hotel te tiene muy estresado. Necesitas vacaciones de atender las vacaciones de otros. Tengo la solución perfecta. ¿Babies, te lo ruego? Dime a dónde vamos. ¿Un cruzado? ¡Sorpresa! ¡No, no, 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 no! ¡Anímate! ¿Hay tanto que hacer? Puedes practicar buceo. Probar comida exótica. O solo disfrutar la vista. ¡Ok, papá! ¡Gracias! Quizá podrías encontrar el amor en este crucero. No es la pecerra del amor, Frank. ¡Hola, marineros! Yo soy Ericka, su capitana. Y tú, el gran y legendario Drácula. ¿Sabes? Ese acento te hace sonar tan sofisticado. ¿Le diste al clavo? ¡Son las peñones pequeñones! Tenías razón, bisabuelo Van Helsing. Los monstruos son tan desagradables. No tienen idea de lo que está por suceder. Todo va viento en popa. ¡Aaah! Esa mujer no me gusta nada. La comida aquí está para morirse. ¡Creo que tenía ajo ese guacamole! Eso es mortal para ti. ¿Fuiste tú? ¡Ay, no! ¡Ploby va a vomitar! ¡Ploby va a vomitar! ¡Ploby va a vomitar! ¡PoPo! ¡Aaah!